que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world en el que hoy vamos a decir los ganadores del sorteo de los tres arces negundos que tenemos en este colador sin para haceros un bosquecito para dividir si tienes tres bonsais de arce negundo es un sorteo que hicimos en cubierto vale creo que era en un vídeo donde se enseñaba la zona de bonsai y eso en este canal se van a empezar a hacer sorteos de ese tipo porque de esa manera se premia a los que ven los vídeos enteros y no a los que empiezan a verlo y luego lo quitan o a los que sólo ven el título sorteo tal y van y comentan entonces pues se van a empezar a hacer muchos sorteos de ese tipo así que nada en un vídeo pues hace dije que iba el sorteo duraría un mes pero ya hace más de un mes que lo hice entre las vacaciones y eso se me ha ido un poquito y dije que iba a sortear estos tres arces negundos es uno que vino del plantón de caeru que es este y los otros dos son esquejer de este mismo que llevan ya años aquí enraizados y que en estas semanas se han puesto a lo bestia de hecho antes de mandaros lo seguramente le daré un pinzado porque para meter esto en una caja así mamá mía así que pues nada vámonos al ordenador y a ver quién ha sido el ganador de este arce negundo vamos a sacar tres ganadores y me tendréis que mandar un correo electrónico para darme vuestros datos y enviarlo así que vamos allá bueno amigos pues ya estamos en el ordenador y vamos a empezar con el sorteo de el bosquecito de arces negundo vamos a ver cuál era el vídeo donde estaba el sorteo era este paseo por el jardín de bonsai recién llovido del día 25 de mayo que fue subido el día mismo 25 de mayo dije un mesecito bueno se me ha pasado una semanita me lo perdonáis por las vacaciones y demás y bueno vamos a ver el momento empezamos con un pequeño sorteo vamos a sortear casi al final del vídeo por eso digo tenéis que estar atentos a todos los vídeos porque a partir de ahora muchos sorteos van a ser así vale de hecho se viene ahora un sorteito de una camarita que nos ha proporcionado a la gente adn que y demás ya veréis el vídeo y va a haber varias cositas así de este tipo así que todos atentos al canal porque se van a premiar a la gente que realmente es seguidora de todos los vídeos del canal este es el bosquecito de arces negundo este era un plantón que compré hace un par de años de ese plantón enorme corte estos dos esqueces que plantea aquí que ya enrectaron el año pasado y pues formé un bosquecito que bueno se podría luego en un futuro trasplantar juntarlos y hacer un conjunto guay este vídeo y bueno para que no sea muy cantoso que parezca que nadie que no parezca que acepte que solo lo llevéis los verdaderos seguidores del canal pues vamos a ver qué podemos poner en comentarios a verlos con la lluvia que es todo aquí a verlos con el sorteo hacerme también una pequeña reseña a un arce negundo a ese si queréis a este y así sé que ese comentario aquí tenéis el sorteo vamos a ver los comentarios es un vídeo en el que hay un amor aférrimo por los arces negundo nunca pensé que esta especie fuera tan querida en bonsai y en realidad no es una especie tan querida pero bueno ya os dice el sorteo y a todos les encanta el arce negundo aquí tenemos uno por ejemplo enhorabuena Carlos por los 14.000 gracias por cierto que bonitos están los arces negundo enhorabuena por los 14.000 no quiero abandonar este mundo sin tener un bosque de arces negundo os encantan los arces negundos dios mío cuánto amor por cierto tienes precioso el arce negundo de David es mi especie favorita pues mira si es verdad pues mira esto es tu especie favorita está bien el agua es vida sobre todo para ese arce negundo qué gran colección tiene sobre todo el arce negundo los mejores árboles de mi colección por supuesto se ha desatado un amor enorme por los arces negundo aquí puede estar naciendo algo y bueno como veis hay comentarios en los que yo he respondido que no pueden participar porque no han dicho la palabra o las dos palabras arce negundo las palabras clave para poder participar aquí me dice saludos hermano muy bonita la colección dios te bendiga y adelante bonsai 24 7 muchísimas gracias pero no puedes participar porque no has puesto la palabra y luego las condiciones las de siempre estás suscrito estás suscrito que si hay de península baleares para poder enviaroslo y y poned el comentario que la palabra es zanegundo no tiene más así que nada no vamos a dilatarlo mal vamos a copiar el enlace vamos a irnos a la web del sorteo cargamos comentarios tenemos un total de 50 comentarios como se nota que es un vídeo de un sorteo y en los vídeos de los sorteos suele haber cientos de comentarios porque la gente lee sorteo y aunque no vea nunca tus vídeos se lanza para participar pues esta es la manera de premiar a los verdaderos seguidores del canal y que tengáis más posibilidades 39 comentarios diferentes 39 son los que podéis participar vamos a poner un premiado y dos suplentes vale y bueno pues que gane el mejor así que ya sabéis al que le toque me mandáis un correo electrónico me lo mandáis los tres por si acaso y nada me dais vuestra dirección lo meto en una cajita y os lo mando pero si vivís por aquí cerca y os podéis acercar os lo doy en mano el árbol no lo pasa mal con el calor y todo mucho mejor y muy amigos así que y así me veis que en persona soy mejor que en vídeo gano mucho así que nada vamos a elegir el ganador tres dos uno que gane el mejor y el ganador soy yo el ganador soy yo carlos de cewall gracias gracias a todos con el comentario muchísimas gracias ahora va a ser un comentario contestando a alguien que fallo pues nada yo me he llevado me he llevado el árbol gracias a todos por participar y nada un abrazo para todos y nos vemos en el próximo que no venga hombre venga pues el ganador entonces es el suplente uno que es Vicente A que me dice como mola cuando llueve el cambio de color del bonsai y si bonito negundo no dices arce negunda pero bueno lo vamos a dar por bueno porque sabes a lo que te refieres que es al sorteo así que Vicente A eres el ganador si eres de Península o Baleares mándame en España mándame un correo electrónico con tu dirección y yo te lo mando en una cajita y si eres de la zona y puedes venir a recogerlo en mano pues mejor que mejor y el suplente dos es Juande que nos dice todo es genial sobre todo el arce negundo y se parte pues nada mandarme un correo electrónico los dos vale y nada como me lo he llevado yo pues no lo lleváis ninguno así que nada y si Vicente vamos a darle un plazo de dos semanitas si el 1 de agosto que es mi cumple espero que todos me mandéis muchos regalos si el 1 de agosto que es mi cumple Vicente no me ha dicho nada Juande eres el ganador te lo envío a ti así que mandadme correo electrónico los dos y os responderé diciendo si habéis ganado no Vicente habrá ganado de todas todas pero Juande te aclararé si has ganado o si ya ha aparecido Vicente vale así que nada más amigos espero que os haya gustado como digo estar atentos a los vídeos del canal porque pueden venir sorteos sin avisar como este a lo mejor hay otros que avisaré otros que no pero ya os digo que se vienen cositas así que nada amigos espero que os haya gustado un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau